El próximo 3 de octubre el Centro de Psicología Unirse realizará en Sonzón el Encuentro de Parejas Amor Consentido. Los psicólogos sonzoneños Blanca Nubia Orozco y Efraín Castaño, a través del Centro de Psicología Unirse realizarán en el municipio de Sonzón el Encuentro de Parejas Amor Consentido, espacio para el fortalecimiento de las parejas que tendrá momentos de formación y reflexión para el amor. El amor consentido nace de la intención de nosotros como esposos, pero también como psicólogos, como socios, de construir y de, creo que el nombre lo dice, de darle sentido a la relación, que muchas veces en momentos de fractura y en momentos de dificultades se puede quizá desdibujar ese sentido por lo que nosotros decidimos estar juntos en pareja y aportar eso para que de alguna u otra manera la reflexión en pareja se dé desde el sentido de por qué estamos juntos y desde Unir Ser, que es el Centro de Psicología, desde donde estamos acompañando todos estos procesos y desde Resurvaz. Lo que hacemos es eso, acompañar, formarnos nosotros y formar a otros y en conjunto acompañarnos todos, porque es así, también las parejas y no solo quienes quieran o no tener hijos, sino el ser pareja requiere pensarnos, el ser pareja requiere transformarnos. Este encuentro se realizará el lunes 3 de octubre en horas de la noche y tendrá una inversión por pareja de 150 mil pesos. Para mayor información se pueden comunicar a la línea de Unir Ser 301-427-2387. Ese espacio pues están invitadas las personas que tengan constituida una relación de pareja, no solamente para personas que estén de pronto pasando dificultades, porque en algún momento se ha interpretado como que los espacios de acompañamiento de profesionales simplemente están dados para las personas que tienen una crisis en la relación de pareja. Y si bien podría ser de gran utilidad para este tipo de población, para este tipo de parejas, también es importante saber que apunta también para que propiciemos unos espacios de reconocimiento de cómo va funcionando nuestra pareja. Si vamos bien, entonces sería la posibilidad de que nos demos esos espacios para que no caigamos en rutina, que muchas veces es una de las situaciones que dificulta aprender a relacionarnos, disfrutar de esos tiempos que son propiciados únicamente para la pareja. El encuentro de parejas amor con sentido es una oportunidad de fortalecer el amor como complemento a este mes de amor y amistad, en unión y fraternidad. La invitación básicamente es a que nos permitamos construir la relación. La relación no se gesta sola, la relación no se gesta solo desde el romance, se gesta desde una construcción diaria y la invitación es a que nos permitamos vivir ese regalo de amor y amistad. Si tú eres una persona que está pensando en qué más regalarle, entonces regálale ese encuentro a tu pareja, donde de alguna manera entonces le vas a estar regalando también como un reconocimiento a lo que es esa persona, al valor que tiene para ti y les vas a estar entonces regalando también como tal ya para la pareja esa posibilidad de adquirir herramientas que les ayuden a disfrutar más el día a día, a disfrutar más la relación y como les decía antes, a reconocer posibles fracturas en la relación para que puedan entonces resolver y poder avanzar.